Ven a cocinar algo espectacular en la cocina de Pilar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina de Pilar. Hoy quiero enseñarles mi nueva Thermomix TM6. Quiero decirles que esto pinta para ser la maravilla de las maravillas para la gente que cocina, para la que no cocina, para la que cocina poco, para la que cocina mucho. Es realmente demasiado versátil. He estado preparándome mucho, me acaba de llegar, como pueden ver. Miren, no hay ni desempacado. Pero sí quiero decirles, antes de mostrárselas, detalles que a mí me sucedieron. Número uno, no es barata. Cuesta una lámina, se los voy a decir en el proceso. Y pues a mí realmente se me hizo muy fácil meterme a Ebay a buscar la máquina. Conseguí una aproximadamente como 350, no, 650 dólares menos. Dijo, bastante dinero que me estoy ahorrando. La máquina era nueva. Este, la compré. Pero en los más de 40 videos que vi de Thermomix, nadie me dijo que esto es como un iPad o como un celular. Tiene tu sello. Tú tienes que darla de alta. Tienes que meter tu email para estar conectada y poder continuar. O sea, y cocinar y poderle sacar máximo provecho. ¿Qué es lo que pasó? A la persona que yo se la compré, me imagino creando una historia real. La esposa la dio de alta, se divorció. Este señor la quiso vender. Llámala como quieras, pero la historia más o menos fue por ahí. Y no tiene forma de desbloquearla. Entonces, se la tuve que devolver. No importó que me saliera más barato o que me lo hubiera regalado. La realidad es, tienen que poner mucha, mucha atención. En eso. No les recomiendo que la compren usada. Y si la van a comprar, que sepan desde antes, si les pueden dar el link o el email o que se las den desbloqueada. El password. El password. Entonces, sí es importante eso. Bueno, ahora continuemos. Yo la tuve que comprar directamente. Pero bueno, ya más o menos la agarré. Nunca la he usado. La voy a usar junto con ustedes. Este es el botón de prendido y apagado. Aquí nos dan 10, del 1 al 10, instrucciones de seguridad. Lo que no debes de hacer. Tiene diferentes tapas. Miren. Esta cosa, ahí como la ven, es licuadora, batidora, amasadora. La olla es la donde tú cocinas. Miren. Si ven, aquí esto está conectado acá. Entonces, esta viene siendo tu olla de cocción. Con lo que tú vas a cocinar. Yo sé que parece increíble, pero bueno. Para amasar, miren nada más. Todo entra perfecto. No le quitas las aspas y va a trabajar al revés. Si tú estás cocinando o algo, es como si las aspas se mueven tan lentamente que es como si estuvieras con la cuchara. Viendo al infinito y más allá y la estás moviendo. Exacto. Otra. Si logran ver el filo, las aspas, el filo está de un lado. Entonces, cuando tú la pones en invert, empieza al otro lado. Entonces, no corta, no tritura, no nada. Pero son de las maravillas que he visto. Tienes doble tapa. Esta, por lo que veo, la usa mucha gente. Vamos a ver cómo funciona. Esta viene aquí con su tapita. Ya tirando yo las cosas y nuevas. Miren, también sé. Ahí viene aquí adentro. No sé si se logra ver. Que dice 50 mililitros y 100 mililitros. Esta es una taza medidora. O sea, sí tiene detalles realmente bonitos, padres. Entonces, aquí está. Esta es la taza medidora. Va para arriba. En el momento en que nosotros conectamos y cocinamos, esto es automático. Entonces, miren, aquí están dando instrucciones de seguridad. Todo viene en tu libro. Entonces, viene paso uno. Este es el secreto aquí. Aquí es donde nosotros vamos a estar avanzando o regresando. Viene en muchos idiomas. Yo lo traigo ahorita en español. Miren, si estamos... Aquí es. Si estás friendo, licuando, te recomiendan que no pongas esta sellada. Sino esta. Hay cosas que, como esta en especial. Miren, parece que es al revés, pero no. Es así. Las cosas no tienen que atorar ni hacer clic. Simplemente las pones y quedan. Si me explico, es un apoyo. Pero bueno, continuemos. Entonces, aquí te están diciendo todo lo que no debes de hacer. No te tienes que apoyar. Todo está. O sea, cocinamos al vapor. Cada vez que la laves, un punto súper importante. Esta parte la quitas. No es como nuestras licuadoras. Que tú la destapas, la lavas y luego para ponerla ya empieza a liquear. Ya empieza a salirse el agua. Tiene que llegar el marido. Y apretarle bien, porque si no, no. En este caso, nos dicen que es súper fácil. Pero yo quiero que entiendan que son cosas que no nos dicen en los videos. Yo vi muchos videos directamente de ellos. Y hay cosas que no te dicen. Ponen a dos señoritas y te hacen. Ay, sí, mira. Pones tres ingredientes, sigues las instrucciones y ¡pum! ¡Vualá! Ya tienes cena para 40 personas en una hora. No, no es cierto. No es cierto. Ellos nos lo hacen manejar muy fácil. Nos lo hacen ver como. Yo ahorita lo que voy a hacer es. ¿Realmente es como lo pintan? Eso es a lo que vamos. Pero también no quieran atentar contra nosotros. Como si no supiéramos o no conociéramos este tipo de cosas. Pero bueno. Nos vamos a brincar los 10 pasos de seguridad. Ahí está, paloma. Miren. Este viene siendo el menú principal. Entonces vamos. Son mis recetas. Obviamente no hay ninguna. No tengo recetas. ¿Ya vieron? Vacío. Yo tengo que ir ingresando. ¿Recetas elaboradas? Pero sigo con lo mismo. No tengo recetas elaboradas todavía. ¿Mi lista de recetas? No tengo. Entonces vamos a una colección guardada. Porque son. Cuando tú metes tu email. Tú te vas a linkear con Cookidoo. que es. Viene siendo un libro de recetas. Que está fusionado con Thermomix. Y ellos te las otorgan. O sea, por estar inscrita. ¿Cuesta eso? Es gratis. La máquina tiene que estar conectada a Wi-Fi. O sea, a internet. Entonces vamos a poner. Unas cuantas recetas. Miren. Aquí nos están dando. Podemos hacer comida asiática. Postres. Ensaladas. Esto tritura. Wow. Hay unos. Miren. Hummus. Bueno, me fascina. Puede ser comida vegetariana. No, no, no. Obviamente puedes hacer todo lo que quieras. Estaba viendo si aquí tenías. Ideas sencillas. Why not? ¿Cuál es la idea? Aquí te dicen. Cómo hacer todo. Miren. Claro. Tú puedes. Agregar. O quitar. Lo que a ti se te antoja en el camino. O sea, si no sigues la receta a la perfección. No puedes usarla. Sí, sí puedes usarla. Simplemente dices. Next. Next. O el siguiente. El siguiente. Y tú terminas. Yo lo que quería hacer. Era. Voy a picarle algo. Así rando. Dice. La receta se actualiza. Ok. Vamos a empezar a cocinar. Dice. Arroz. Pollo. Brócoli. Demo presentadores. Ok. Empezar a cocinar. Quiero que. Entienda. Ok. Yo creo que me estoy vincando un paso. Y un paso importante es. Qué contiene la máquina. Para poder empezar a cocinar. Miren. Porque si no. No le vamos a dar al clavo. Esto. Es lo que tiene la máquina. Esto es lo que viene con tu compra. Tu instructivo. Para amasar. Tu pala. Que dicen que es muy buena. Tu tapa. Con tu tapa medidora. O tu tapa. Para que puedas estar viendo. Y no te salpique. Esta canasta. Oh señores. Es otra maravilla. Miren. Esta más. Tú le pones agua. O un tipo de caldo. O no sé qué. No toca las aspas. Tú la metes. Miren. Ahí queda. Si ven. Ha de llegar por aquí. Si ven. Entonces no tocan las aspas. ¿Qué pasa? Ponemos nuestros vegetales. Los quieres al vapor. Ahí están. O carne. Salmón. Lo que sea. Yo hoy traigo para hacer una muestra. Yo quiero decirles. Que yo compré. Una extra jarra. Miren. Porque como yo cocino cantidades más grandes. Yo dije. Why not. Si ya estamos centrados en gastos. Miren. Y viene con su. Canasta. Y esto. Y la tapa. No. Creo que esta la compré por separado. Es que ya compré unas cosas. No. No viene con. Nada más viene esto. Esto es lo que yo compré aparte. Pero bueno. Ahí está. Ahora. Esta máquina. Funciona. Tú vas a poner tus cosas. Vas a cocinar. Pa, 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 pa. Ya que está lista tu receta. Y le pones la tapa. Tiene que ser. Abierta. Entonces. Y vamos a poner. Esta charola. Se pudo haber llamado. Charola. Juana. Petra. Como sea. Pero le pusieron el nombre de. Y consta. De tres partes. Entonces. Mira. Ya vieron. Es para que todo el vapor que emite lo que estás cocinando. Pase. Una charola. Como para. No como. Para hacer. Dos divisiones. Y tu tapa. Ok. A esto. Yo. Le agregué. Miren. Acá está. La marca. Te las voy a dejar. Abajo en un link. Porque. Luego las pasamos muy rápido. Y no. No prestan. ¿Verdad? Estas tres cositas. Son estas tres. Dije. Pues. ¿Por qué no me las voy a comprar? ¿Verdad? Quién mejor que no. Yo vi que varias. Se estaban quemando. Entonces. Miren. Esta es. Aquí la pones. Esto. Obviamente. Va a estar hirviendo. Hello. Ya no me quemo. Esa es una. Y otra. Miren. Esta es más delgada. Esta viene aquí arriba. ¿Para qué? Yo. En las recetas que he estado viendo. Pues. Claro. Milagrosamente. Las cosas no se mezclan. Pero. Pues. Yo no quiero que sea milagrosa. Forzosamente. Entonces. Yo quiero que sea forzosamente. No se me mezclen. Y por eso la compré. Compré esta. Y esta es un poco más honda. Y va aquí. Entonces. ¿Quieres doble? Pues. Te compras la doble charola. O lo que sea. Yo compré una y una. Para ver qué tal me van a funcionar. Estas las compré. Para separar. Y que no se mezcle. Lo que está aquí. Con lo que está acá. Pero si. Puedan disfrutar. Y poder. Tener. Todo el beneficio del vapor. Ahora sí. Esta es una nada más. Una demostración sencilla. Aquí me está pidiendo. Que yo meta la canasta. Entonces ya metí el vaso. Entonces ponemos. ¿Qué dice ahí? Siguiente. Ahora. Es una báscula. Señores y señoras. Es una báscula. Entonces miren. Imagínense que puse el arroz. ¿Ven? Ahí está. El siguiente paso. Si me pide que agregue otros 250 cosas de algo. Pues se vuelve a poner en cero. Y otra vez. Entonces le vamos a poner. Por eso les digo. No agregue nada. Y podemos seguir al siguiente paso. Entonces tú puedes hacer tu propia receta. Poner y quitar. Enjuague perfectamente bajo el chorro de agua. Fría. Y deje remojando por 30 minutos. Ya lo hicimos. Ahora. Medio kilo de jitomate. En cuadros. Miren. Ahí va otra vez. ¿Ya vieron? Es una maravilla. Les digo que esta máquina. Ahora. 35 gramos de cebolla. ¿Qué le quieres poner 2 kilos? Ponle lo que tú quieras. O sea. Es tu receta. Pero guau. O sea. Si entienden. Es. Es báscula. Se me había olvidado decirles que era báscula. Un diente de ajo. Ok. Un chile guajillo sin semillas. Ya. Luego. Medio litro de agua. Ya. Déjenme decirles que eso es algo. El español. Aquí lo tienen bien raro. A pesar que es español mexicano. O latino. Y no el español castellano de España. Pero. No existen 500 gramos de agua. Medio litro. 500 mililitros de agua. O sea. El líquido es por mililitros. Y los gramos es por sólidos. Pero ellos manejan todo con gramos. Es un error. Pero bueno. No nos vamos a parar a detener en trivialidades. Un. Uno y medio cucharaditas de sal fina o al gusto. Gracias. Que nos lo dejan al gusto. Coloque el cubilete sobre la tapa. El cubilete es este. Bueno. Es cierto. El cubilete viene siendo todo. Es este. Y el cubilete. Ahí estamos. Y que dice. Siguiente. Ya viene para cocinar. Pero que creen. Que como ya estaba así a mi olla. Entonces yo no puse para cocinar. Entonces yo me voy a salir de aquí. Pero bueno. Esa es la forma. La verdad. Ya llegamos. Ahora. Como ven. Si hacemos nuestra propia receta. Entonces miren. Yo ahorita. Estoy haciendo una sopa de lentejas en la Instant Pot. Dije. ¿Por qué no? Tratar de hacer. O no tratar. Hacer. Una sopa de lentejas aquí. Mi misma receta. Lo que yo acostumbro a hacer. Pero pues yo no voy a seguir la receta que les acabo de mostrar. Yo les enseñé una receta. Piqué lo primero que encontré. Pero yo quiero hacer mi receta. Entonces vamos a buscarle. Bueno déjenme quitar esto. Que me pone. Y vamos a lavar todo. Exacto. Entonces. Voy a hacer una pausa con ustedes. Y voy a lavar todo esto.